Proyectos interminables, altos costes en mano de obra, desfases presupuestarios, son sólo algunos factores que marcan el presente de un sector que exige con urgencia un cambio de modelo productivo. En I9 Tech Group entendemos la construcción de viviendas como un sistema industrializado de producción en serie, donde estandarizar el proceso supone un enorme ahorro económico y un considerable incremento en la productividad, en la rapidez de ejecución y en la calidad del producto final. Creamos un innovador sistema de construcción de viviendas donde todo está planificado, organizado y gestionado para generar proyectos económicamente muy rentables. Desde el diseño del proyecto hasta la ejecución de la obra, pasando por el conocimiento exacto de los recursos humanos y materiales necesarios. Todo perfectamente controlado gracias a nuestro propio software de gestión, con el que conocemos a tiempo real el estado de cada etapa del proceso. El éxito de nuestro método se materializa tanto en nuestros propios proyectos como en los realizados para nuestros clientes, a través de contratos llave en mano, desde el inicio hasta el fin de la obra, o sólo con la construcción de estructura e instalaciones, convirtiéndonos en el partner ideal para la consecución de sus objetivos comerciales en cualquier rincón del mundo. Es nuestro compromiso con una nueva forma de construir el futuro. Somos I9 Tech Group.